Estimadísimos, no tengo tiempo para quedarme acá conectada, así que les dejo nomás la grabación con un poquito de información de apertura y me voy a la sala. Bien, voy a empezar por Bitcoin, porque están todos medio desesperados con Bitcoin. Lo que se está viendo es que sí, efectivamente el mercado ya está posicionándose, se están comprando y sosteniendo de a poquito posiciones, entonces ¿tenés buena oportunidad para entrar en BTC dólar, en Bitcoin? Sí, pero tenés cuidado, tenés cuidado, porque difícilmente con las decisiones de China y con todo lo que se armó, vamos a ver Bitcoin con suerte pasar los 50.000, no es seguridad, pero bueno. Respecto de lo... Esto empezó con Elon Musk, empezó Elon Musk y fue como una seguidilla de decisiones que, chao, bastante coherente, podemos decir que es un empresario bastante coherente, o sea, estás haciendo coches eléctricos por el supuesto interés que tenés con el medio ambiente y estás comprando o aceptando pagos en Bitcoin, que la producción de Bitcoin es lo que más consumo energético produce en el mundo, en lo que es la parte financiera, entonces no es un instrumento libre de impacto ambiental, todo por el contrario. Estaba chequeando ayer el consumo eléctrico de la producción del mining en Bitcoin, 75% del mining, o sea, para que funcione básicamente y siga subiendo el precio en Bitcoin, lo produce China. China tiene 75% de la minería en Bitcoin. Después, escuchá esto, si Bitcoin fuera un país, estaría dentro de los primeros 30 países que utilizan más energía en el mundo. Apenitas por debajo de Noruega y por arriba del consumo de electricidad de Argentina. O sea, si ves la lista, esto se publicó en la BBC. Tremendo. O sea, entonces, nada, claro, Elon tiene ese punto como que súper contradictorio. Compras Bitcoin y tenés una... principalmente tu negocio es de autoeléctrico por tu interés, el impacto ambiental y yo qué sé. Entonces, tiene lógica. Pero bueno, después dijo, después tuiteó, dijo, bueno, es como que cuando empiece a hacer esto más sustentable volveré a aceptar Bitcoin como moneda de compra. Pero por ahora dijo, no, esto no tiene mucha coherencia con lo que estoy haciendo, con mis valores. Entonces, ahí mandó esa bomba y chao, cayó el precio. Después se le sumó el tema de China. China está restringiendo más. O sea, de por sí en China ya estaba prohibido el tema de las... de las... las cripto. Pero, ¿qué pasa? Se les vienen encima los Juegos Ahora Olímpicos y quieren tener lista la moneda digital. Y Bitcoin compite con, obviamente, las monedas digitales. No es que China va a tener su cripto. No, China va a tener su moneda digital, que reemplazaría el uso de la moneda... o sea, de la moneda que tienen actualmente. Bueno, serían todos pagos electrónicos. Entonces, tema pandemia, etcétera, quieren tener listo el sistema de pago electrónico para el año que viene. Pero sería apoyado por el Banco Central. Por el Banco Central de China. No es que van a tener una cripto. Entonces, están apurándose para limitarlas, restringirle el uso y todo eso. Entonces, por eso, como que de nuevo cae el precio. Pero bueno, igual, es un instrumento que hay ya mucha inversión y yo qué sé. El consumo de electricidad para producir y hacer que esto siga subiendo y aumentar. Cuanto más caro se hace la cripto, se hace el Bitcoin, lo que sea, más jugadores hay en el camino, o sea, más interesados van a haber. Entonces, más minería hay que hacer y eso hace que entre más capital y el precio aumente. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Si el consumo energético, para que esto funcione, imagínense los billones y billones de dólares en infraestructura y en electricidad. Entonces, ese es un factor completamente en contra. Bueno, el artículo está completo, está en la BBC.com. El gasto energético de la producción de Bitcoin, o sea, de cripto. Entonces, todo eso hace que sea una burbuja, porque no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo que esto, en verdad, funcione como está funcionando. O tiene que haber formas alternativas de llevar este tipo de cosas, de instrumentos para que continúen en el mercado. O, en verdad, es cierto que es una completa especulación. Bueno, y encima que está en manos de China, el mining, el mining principal de producción de esto, de la Bitcoin. Pero no, el uso, si fuera un país de Bitcoin, dentro de los primeros 30 de más consumo. Tremendo. Después hay un paper de la Universidad de Harvard, muy bueno también. Bueno, está lleno de información, pero... Así que, bueno, ese es el tema. Ahora, por eso son pasadas rápidas. Ahora el precio está sobre 40.000, le podemos sacar hasta 41.000 y 42.000. En 42.000, fuera. Por arriba de 42.000, ahí sí vamos a evaluar y manteniendo el precio. O sea, las compras. Pero por ahora, tened cuidado. Son las primeras compritas que vemos. Se me hace tarde. Te pasó nuestro mercado. Lo que nos compete es euro dólar. Estamos de momento en 1.22. Sobre 1.22 el mercado se resiste a caer. Pero estamos evaluando ventas. Así que, por ahora, esta transición no la vamos a tocar. Sobre 1.22 el mercado está comprado. Evaluaríamos compras en euro, pero no todavía. Si cae, mejor. Mucho mejor. Pero no sabemos si nos va a dar las condiciones de venta. Evaluamos venta recién por 1.21.90. Así que, en conclusión, preferencia en euro es venta. No podemos vender porque 1.22 es precio comprador. No podemos comprar porque estamos debajo de su pivot central o debajo de 2.21.15. Estamos en el medio. El máximo intradiario ya está listo en euro dólar. Hay que ver qué nos trae en el día. No podemos vender en 1.22, pero tampoco podemos comprar. Le falta power. Le falta power al euro. Quizás 22.08, 22.10. Ahí nos asomemos a compra. Si no, es exclusivamente esperar venta. Con libra estamos ventas. De hecho, vamos a vender en breve nomás. En 1.41.15. Se está acercando el precio. Vamos a esperar 41.15 para vender hasta 41.02. Dólar CAD estamos compra por arriba de 1.21. Aún no entramos, pero compras lo que hay, compras lo que se viene. Dólar Yen, compras por sobre 109. Comodities, oro y plata, compras exclusivamente. Sí. No hay estrategia vendedora, a pesar que haya corregido ayer oro y plata. Que por lo que vi no fue FOMSI. Que estábamos justo en la clase. Está la clase número 3 de acción de precio para todos. Lo tenés en el canal. Si no viste la clase 1 y 2, te vas al canal nuestro en YouTube y buscas. Son los videos de las últimas dos semanas cada miércoles. Los videos de los miércoles, si buscas dos hacia atrás, clase 1 y 2. La tercera fue ayer. Que vimos mapa de precio de euro dólar. Vimos un poquito de libra. Y la clase que viene vamos con libra y con oro. Lo tengo entendido, según lo comenté ahí en la clase. Así que aprovechen para estudiar. Si tenés el libro, aprovecha el seguimiento de las clases. Y si tenés preguntas, lo dejas ahí en los comentarios, lo que sea. Y ya estoy abriendo la sala, estimados. Nos encontramos acá entonces. Y vamos a ver qué nos trae el día. Gracias a todos. Un abrazo. Bye, bye. Bye, bye.